a ser templo, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración, Juan Pablo II. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oyentes de Radio Natividad, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Queremos pues darles un cordial saludo, invitarlos a que en estos instantes que nos quedan podamos meditar acerca del futuro de nuestros hijos. Estamos aquí, yo estoy con mi hijo Iván David, pues mi esposo no puede venir por cuestiones de trabajo y bueno, podemos, gracias a Dios que el Señor nos da este momento. Entonces, pues no es el tiempo, sino es la calidad que podamos dedicarle al Señor. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio y que se dé prisa en socorrernos. Este, precisamente nosotros como padres y como madres, queremos, queremos y nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, porque, bueno, por todas estas situaciones que nuestros hijos están yendo al exterior y de repente, este, pues estamos preocupados, preocupados por esa situación, preocupados por esa situación de que no sabemos qué le pueda pasar y a algunos pues les va bien, a otros les va mal. Y yo sé que nosotros siempre como padres y como madres oramos por ellos, oramos también por los que están aquí, por los que están estudiando, para que se les abran nuevas oportunidades, nuevos trabajos, para que, bueno, tantas cosas. Nosotros, es un pedazo, ¿verdad? Los hijos son como un pedazo de nosotros, a pesar de que el Señor nos los da para, no para que nosotros los tengamos siempre bajo nuestra tutela, porque ellos pues tienen también que aprender bajo su propia responsabilidad. Pero, pues sí, es importante que nosotros podamos siempre orar por ellos. Por eso vamos a proclamar la palabra de Primera de Timoteo 2, 3, 4. ¿Qué nos dice Iván David? Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que nosotros primeramente necesitamos pedirle a Dios de, de, para nuestros hijos, que siempre lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, que no se alejen de Dios, porque muchas veces cuando ellos se van, cuando ellos emigran, donde van a estar en esas ciudades grandes, a veces las iglesias no es aquí como en el estado Táchira, que siempre las iglesias, pues muchas están abiertas, que todos los días hay eucaristía, sino que la eucaristía es muy esporádica. Los domingos y listo. Y listo. Y a veces ellos trabajan los domingos y entonces no pueden ir a la eucaristía. Y eso los va alejando del Señor. Entonces nosotros siempre tenemos que pedirle eso, el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? El conocimiento de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le parece este, mi hijo Iván David? ¿Qué le parece esta situación de lo que está pasando? Pues es terrible, porque tenemos que estar muy, muy conscientes y muy allegados a todo lo que es el entorno de Dios y la iglesia católica. Amén. Porque a veces nos desviamos, ¿verdad que sí? Si no tenemos buenas raíces, si no tenemos unas raíces profundas, ellos pueden desviarse. Entonces por eso nosotros tenemos que orar mucho por el futuro de nuestros hijos. Hay otro texto bíblico que está en Juan. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Muy hermoso es este texto bíblico. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿La puedes repetir, por favor? Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Qué lindo. De verdad. Entonces fíjense, nuestros hijos no están solos. Nuestros hijos están con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos va a llevar a la verdad plena, a la verdad plena. Entonces tenemos nuestra oración siempre tiene que estar dirigida a qué? A que el Espíritu Santo los tome, que el Espíritu Santo los guíe, que el Espíritu Santo guíe sus caminos. Porque nosotros somos limitados, no tenemos el control, pero Dios sí tiene el control de sus vidas. Entonces es por eso que nosotros tenemos que orar siempre por el futuro de nuestros hijos. Estén aquí o estén fuera de Venezuela. Porque bueno, muchos están aquí apoyando, insistiendo aquí en nuestra patria. Y eso está muy bien. Entonces tenemos que apoyarlos nosotros también e insistirles. insistirles porque hay como mucha desesperanza, mucho desánimo y tenemos que levantar, levantarlos a ellos y levantarlos a nosotros. Entonces vamos a hacer esta oración rápidamente por el futuro de nuestros hijos. Dice Padre Eterno. Esto lo hacemos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pongo delante de ti tu trono de gracia, pongo delante de tu trono de gracia el futuro de mis hijos y te suplico con todo mi corazón que no crezcan y anden por esta vida sin conocerte y sin tener una profunda relación contigo y una comprensión de quién eres tú. Ato a mis hijos, a todo lo inconmovible que es tuyo. Los ato a tu verdad, a tu voluntad. Para ellos, ato sus mentes a la tuya. Los ato a la sangre de Cristo y a tu propósito para sus vidas. Transforma sus corazones en corazones de carne. Sean blandos, sensibles a ti, a tu espíritu. Que tengan la capacidad de obedecerte y tener temor de ti todos los días de sus vidas. Lejos estén de mis hijos toda rebeldía e indiferencia a Dios y a su palabra. Yo oro para que mis hijos desarrollen una fe, una fe que te agrade, una fe que les haga ver grandes cosas de ti. Nunca falte la fe en mis hijos. Que mis hijos te llamen mi salvador y Dios mío, mi único Dios en quien tengo fe, en quien tengo sumo contentamiento y gozo. Que en sus corazones y sus bocas haya un reconocimiento de quien tú eres en realidad. Que la decisión de seguirte a ti toda la vida sea una determinación inamovible en el corazón de ellos. Que siempre haya hambre y sed de ti en el corazón de mis hijos. Que sus emociones estén libres de condenación, culpa, remordimientos, prisiones espirituales, rechazos, amargura, falta de perdón, incredulidad, traumas. Te suplico en el nombre de Jesús. Ayúdales a ser personas equilibradas, maduras, responsables, llenas de cordura y de verdad. Suplico los frutos del Espíritu Santo sobre mis hijos. Tu promesa dice que derramarás de tu espíritu sobre mi descendencia. Y eso lo dice Isaías 44 3. También dice que en los postreros días derramarás de tu espíritu sobre toda carne. Eso está en Joel 2.28. Suplico en este momento el cumplimiento de estas promesas. Te invoco ahora Espíritu Santo sobre la vida de mis hijos. De Leonardo José, de Iván David y de Jesús Gabriel. Te invoco para que trabajes en ellos y los convenzas de justicia, pecado y juicio. Suplico que mis hijos nunca anden sin ti. Espíritu Santo y lloro por esto. Encomiendo ahora a ti todo esto. Confío en ti y tú lo harás. Gracias porque eres propicio a mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces mis queridos hermanos este bueno este momento de oración que sea de gran bendición para nosotros, para nuestros hijos, sino los que no tienen hijos para sus sobrinos, para sus hijados, para para su familia, que sea de gran bendición, de gran ayuda para que el futuro de nuestros hijos esté lleno de mucho éxito, pero con Cristo en el centro. Y ellos nunca se olviden, ni se alejen de sus padres, ni renieguen de sus padres, ni se avergüencen de sus padres, sino por el contrario, que los no se olviden también de ese regocijo que todo padre siente cuando su hijo está siendo exitoso. Bueno, los dejamos entonces. Queremos darle gracias por todo, por escucharnos, por vernos, ¿verdad? A través de Radio Natividad TV. Gracias, mis queridos hermanos. Y nos despedimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Mi amor, gracias, hijo mío. Yo te dije que hablaras un poquito más, pero el tiempo no dio. Este, gracias, hijo, por compartir, por acompañarme, por venir conmigo a pie. Gracias. Y gracias por todo. Gracias a todos ustedes, nuestros oyentes. Y bueno, aquí en los micrófonos, Iván David y Egli se despiden de ustedes, y mi esposo también, Iván, se despiden de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Adiós.